Veracruz, ver, el juego de Veracruz Puebla en el estadio Luis Pirata Fuente fue inolvidable, y es que un tlacuache protagonizó. El partido al participar como invitado especial, resulta que el tlacuache pasó corriendo por la chancha, mientras los jugadores se disputaban por el balón. Sin embargo, luego de unos minutos el peludo animal fue capturado y puesto a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Procepa, el animalito será liberado en las próximas horas. Usuarios de redes sociales lo bautizaron con el nombre de Jarochito, estaba lastimado. Elementos de la Procepa informaron que Jarochito se encontraba algo lastimado, por lo que recibió tratamiento veterinario inmediato. Los tiburones rojos del Veracruz también dieron su parte oficial sobre la aparición del marsupial mexicano. Para los que preguntan por el tlacuache Jarochito, ya está en manos de la Procepa y el Comité de Vigilancia Ambiental de Veracruz. Será atendido de la lesión que mostró en su participación durante el partido y posteriormente liberado en área. Silvestre, detalló en un mensaje a través de sus redes sociales oficiales. El club escualo no ha abundado sobre cómo es que llegó este tlacuache al terreno de juego, aunque algunos empleados que elaboran en el coloso del fraccionamiento Virginia. Dijeron que ya lo habían visto merodear en algunas áreas del inmueble. La aparición del Jarochito causó una gran sensación. Entre aficionados y público en general que incluso algunos realizaron memes que rápidamente se hicieron virales en redes sociales, otros. Más externaron su preparación por su estado. Bayern Múnich, interesado en el peludo animal. Un ejemplo claro fue la manifestación en Twitter del club de fútbol Bayern Múnich, de la Bundesliga, que posteó sobre el animalito. Podemos confirmar el interés de nuestro cazatalentos por el Jarochito, a pesar de su lesión en el partido entre club Puebla y club Tiburones de la Liga MX. Pronta recuperación, tuit que mostraba una imagen de una gata afín al club bávaro teniendo de frente la fotografía del que muchos ya quieren incluso como mascota. Todo lo que se ha generado luego de este suceso, como la expectación, las bromas y sobre todo solidaridad hacia el pequeño Tlacuache, superaron sin duda el espectáculo que ofrecieron en la cancha Los Tiburones Rojos y el Puebla, que terminó con triunfo para los segundos 1 a 0. Gracias por ver el video.